Estamos haciendo una cantidad de actividades impresionantes, muy colaborativas, estamos demostrando que con la tecnología se pueden hacer grandes cosas. Sobre todo una de las actividades principales es la conexión de observatorios de todo el mundo, de todo el orbe latinoamericano. Nos estamos conectando aquí a El Salvador, estamos haciendo conexiones desde Europa, desde España, desde Portugal, desde todos los países de Latinoamérica y estamos conectando aquí viendo el cielo que se ve en cada uno de los lugares que tenemos representación aquí en la Campus Party. Es una actividad impresionante. Luego también hemos tenido la charla del astronauta Marcos Ponte, que ha sido una charla magistral y nos ha demostrado como una persona con unos orígenes muy humildes, ha llegado tan alto, ha estado en la estación espacial, ha podido ver el cielo, poder ver la Tierra entera, contemplarla a través de la ventanilla de su nave espacial y sin embargo eso nos lo ha hecho perder la humildad y es una de las personas por las que merece la pena estar aquí en Campus Party. Bueno, también hemos tenido charlas como la de Claudio Pastrana, la de Germán Puerta, que han explicado lo fácil que es la astronomía y sobre todo actividades como las que hemos estado haciendo para ProNiño, que han sido actividades sobre la raviola de Kepler, explicando cómo gira el sistema solar, cómo giran los distintos planetas, observaciones solares, la gente ha podido ver las manchas, las protuberancias, demostrar que el cielo es algo muy vivo y está muy activo. Cada vez que demos un aplauso él va a ir corriendo hasta la siguiente. Cruz, ¿está bien? Un aplauso. Ya pasó un mes. Otro aplauso. Ya pasó otro mes. Otro aplauso. Muy bien. Quédate ahí, eres Mercury. Me voy con Venus. Venus está un poco más lejos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La fuerza de gravedad del Sol, que es la que mueve los planetas, pierde su fuerza, su potencia con la distancia, el cuadrado de la distancia en realidad. ¿Para ustedes qué significa esto? Es como un imán. Cuanto más lejos están del Sol, menos se siente su gravedad. Tres. Cuatro. ¿Una también se mueve? No se puede quedar quietos y los caminos adentro del Sol. Doctor. Somos en realidad producto del universo y somos parte del universo mismo. Cualquier conocimiento que tengamos del universo nos va a ayudar a entendernos más a nosotros mismos. La aplicación práctica de la ciencia es muy discutible, pero vivimos en un mundo que cada vez depende más de la ciencia y de la tecnología. Digo, estos niños de repente apretan controles remotos o algunos tienen microondas o hacen otro tipo de cosas como simplemente prender la radio y no saben de dónde viene esa tecnología. Cuando ven un partido de fútbol de San Salvador junto con otro lugar, también no saben de dónde viene. Bueno, nuestra tecnología se parece mucho a la magia, no entendemos cómo funciona. Necesitamos que nuestros jóvenes, sobre todo nuestros niños, aprendan mucho de ciencia. Y yo creo que la astronomía es la base para interrelacionar todas las ciencias. Lo que acabamos de ver es una mezcla de matemáticas, de unas matemáticas muy elevadas, de la ley de la gravedad de Newton, expresada de tal manera que los niños jugando en una rayuela lograron entender cómo funcionaba el movimiento planetario. Campus Party debe ser una de las mejores cosas que pueden haber pasado para el desarrollo tecnológico de la región. El hecho, la sinergia que se genera por la concurrencia de todos los participantes, porque no es que solamente la gente de astronomía está en su mesa y no interacciona con más nadie. También estamos constantemente interaccionando con la gente de robótica, con la gente de modding. Nos hemos prestado cosas y dado ideas, simulaciones de vuelo para hacer simulaciones de astronomía. Ha pasado muchísimas cosas. La variedad de ese producto que estamos generando yo creo que tiene un alcance que vamos a poder calcular solamente dentro de un par de años. Pero los contactos y las ideas que uno se lleva no tienen precio. También hemos estado hablando de satélites porque Raúl Joya, el coordinador de Colombia, lanzó en su momento el Libertad 1, el primer satélite colombiano. Y estamos demostrando cómo con un bajo presupuesto podemos hacer grandes actividades en el espacio. Quizá eso es uno de los retos que tenemos ahora mismo en Campus Party, que es desarrollar algún proyecto. Tenemos robótica, tenemos software libre. Y quién sabe si a lo mejor algún día de Campus Party nace algún proyecto espacial interesante y podemos ver la luna desde ahí, nosotros mismos, ver Marte. Quizá a lo mejor algún día sea posible que podamos lanzar algo al espacio y seguir soñando y seguir colaborando y unir talento y crear futuro. ¡Gracias! 3 ¡No te vemos! ¡No te vemos! ¡No te vemos!